Mi padre, mi hermano, cuando yo era pequeña jugaba en los campos a los que ellos iban, no había muchas niñas, entonces me ponía a jugar, por ejemplo, con los hijos de los compañeros de mi papá. Cualquier balón que hubiera, cualquier espacio, lo usábamos como una cancha de fútbol y así nació mi pasión y mi amor por el fútbol. Jugaba con mi hermano, con mis primos, con amigos, siempre era con niños. Tengo un recuerdo muy bonito con mi primo, que es más o menos de mi edad. Teníamos un grupo de unos diez amigos, más o menos, y les decía como en modo retador, mi primo y yo contra todos ustedes, porque era un poco mostrando que yo podía jugar y que podía hacerlo bien. Los obstáculos que he encontrado, sobre todo, ha sido la falta de espacios, la falta de oportunidades, de equipos. Siempre ha sido como ir abriendo camino. La primera niña en jugar en un equipo de niños, la primera selección de mujeres que hubo en el colegio. Entonces, como que siempre ha sido el ir abriendo las puertas a diferentes aspectos dentro de este deporte y ha sido como lo más difícil romper todos estos estereotipos, estigmas de que las mujeres no podemos jugar al fútbol. La sociedad ha avanzado mucho en los últimos años. Gracias al éxito también que ha tenido el fútbol femenino, después del Mundial que acaba de pasar en Francia. Yo creo que hubo un boom bastante importante de televisión, de prensa, redes sociales. Todo el mundo se volcó en este campeonato. El partido de Brasil-Francia creo que fue el más visto en Brasil, habiendo Copa América de hombres en este país. Entonces es algo, es un dato muy significativo. La camiseta de Estados Unidos de mujeres fue la más vendida el año pasado por todo el mundo. Entonces todo esto ayuda a que más gente lo vea, a más gente se entere y así todo va evolucionando y yendo hacia mejor. Me siento muy orgullosa de poder ser un referente. Ha sido un camino largo, un camino muy bonito, un camino lleno de experiencias, unas más buenas que otras, pero al final todo me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a aprender, a crecer como persona, como futbolista y que las niñas puedan verse reflejadas en mujeres que ya están establecidas, pues es algo de valorar. Hoy en día Megan Rapino creo que es una gran feminista activista que ha demostrado dentro y fuera de la cancha lo que las mujeres podemos hacer. Es una gran referente a nivel mundial y ha alzado su voz. Ha utilizado la imagen que se ha creado alrededor de ella, ha utilizado el poder que tiene ahora y lo ha hecho desde mi punto de vista para bien. Entonces es una mujer que admiro. Para mí el fútbol es una forma de vida que adquirí desde muy pequeña. Es un estilo de vida, es lo que me ha ayudado a alcanzar muchos sueños, conocer lugares increíbles, a conocer personas increíbles y el fútbol ha sido el eje de mi vida. Me ha ayudado a conseguir mi estudio, a estudiar fuera, a ver muchas experiencias muy bonitas y es lo que me ha dado muchos momentos de felicidad. Me parece que el aspecto mental es muy importante, sobre todo en alto rendimiento. Cuando te enfrentas a situaciones que no estás acostumbrado o que se salen de tu control, es cuando entra a la cabeza a jugar un papel fundamental. Así como se entrena la parte física, la parte técnica, táctica, hace falta entrenar esa parte psicológica, porque muchas veces cuando las otras cosas no salen bien, es lo que te ayuda a seguir o lo que te impulsa a que lo sigas intentando hasta que logres lo que quieres hacer. Es difícil irte de casa, ir a un lugar nuevo, conocer personas, lugares, pero yo creo que ya llevo mucho tiempo fuera. Añoro mi casa todos los días, la comida de mis padres, estar con ellos, con mi familia. He vivido muchas cosas muy bonitas y hay momentos en que quisieras decir, ojalá ellos estuvieran aquí para vivir eso conmigo. Pero a la vez, cada vez que voy a Colombia es una alegría increíble. Aprovecho cada minuto que estoy allá, en cada momento en donde esté al máximo, para poder seguir viviendo más cosas. Mi mejor momento, sin duda, fue el derbi de hace unos años en Mestalla. El 6-0 contra el Levante fue un momento muy bonito, un partido muy bonito. Alrededor de 20.000 personas que nos acompañaron ese día y es algo que llevó en el corazón. La afición valencianista es top. Es crack. Es, como se dice popularmente, el jugador número 12. Sobre todo en los momentos difíciles es cuando sientes el aliento de ellos, nunca fallan, siempre están ahí presentes y eso lo agradecemos mucho y nos impulsa a seguir hacia adelante. Cuando termine mi carrera, quiero seguir vinculada al deporte, al fútbol femenino, al empoderamiento de la mujer a través del deporte. Que cada vez haya más oportunidades para las niñas, para que tengan un crecimiento, para que puedan tener las facilidades que a lo mejor yo no tuve y puedan desarrollarse en lo que quieran, sea en el deporte o siendo astronautas o que tengan la oportunidad de ser felices. sin importar el qué, ni el cómo, ni el cuándo.